Lo que está sonando son las 4 y 13 minutos. Hermoso momento. Estamos sentaditos acá en el costado. Nunca nos sentamos acá para charlar. Pero ameritaba. Pero escuchame. Hola, Juanse. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Está Juanse acá. A ver si te escucho o no. No te estoy escuchando todavía. A ver, a ver, a ver. Si ahora sí lo escucho. Acomodo. Ahora sí. A ver, la guitarra se escucha por lo menos. Escucha bárbaro. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Se escucha bien. ¿Cómo estás, Juanse? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a todos. Bienvenidos. Gracias. Gracias por venir. Después los iremos presentando a todos. Bueno, ¿los querés presentar ahora? ¿Ahora? Los conocemos, pero por lo menos. Bueno, Javier González en guitarra. Lunático, lunático. Gabriel Carambulano no lo tengo que presentar. Se lo ve de lejos. Bambino. El Bambino. Buenas tardes. Y el Eterno. Y el Eterno. Profesor Pablo Memi. Impecable. Ya somos como un monstruo de dos cabezas. Todos nuestros proyectos consisten en nosotros dos. ¿Cómo estás, Pablo? Hizo lo bueno. Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo estás vos, Juanse? Yo muy bien. Muy bien. La verdad que me retracé un poco porque tenía a los pintores en casa y al peruquero. Un abrazo muy grande. Buen combo. Te cortaré las mechas. La peruquería. Número uno. Sí, sí. Está en Martínez. Es muy buena. No tengo la dirección, pero vos te metés. Google. Te cortaré las mechas. Te cortaré las mechas. Y los pintores, ¿los pintores pasó algo? Los pintores de Quillahuasí son. Pero Manolo, Manuel y toda su banda de gallinas amigas que son los mejores. Son artistas. O sea, el blanco de ellos es otro blanco. Y por eso los llamo siempre y vienen. Bien. Así que... Es muy lindo. La alegría. Juan, por eso les pido disculpas. Sí, a vos también. Pero porque llegué un poco tarde por el tránsito. No, no pasa nada. Estamos a tiempo. Igual yo soy de tránsito lento. ¿Ustedes? Yo rápido. Yo regular. Veloz. Es regular. Entonces nos podemos juntar. Veloz. Muy veloz, la verdad. No se saca un promedio. No funciona. Una mortadela. Ponele. Bueno. Vamos a tocar el Gran Rex. Vamos a tocar. El 11 de noviembre, ¿verdad? Contame. Contame el show que tenés por delante. El 11 de noviembre en el Gran Rex. Y vamos a hacer... Tenemos una gira que estamos haciendo. Sí. De la cual no voy a hablar porque no me dejan. Pero sí vamos a ir a Rosario y otros lugares más. En Rosario vamos a cambiar... Sacamos a pedido del público las banquetas y las mesas. O sea que ya tenemos el 100% de... De aforo. De aforo. Aforo con el... Aforo. Aforo. Se llama aforo. Sí. Bueno, aforo, no hay más. Hay adentro. Y adentro tienen que entrar todos. Igual que en el Gran Rex. En el Gran Rex también. O sea que hablábamos del Gran Rex. ¿Aforo completo, Gran Rex? Sí. Aforo completo. Sí, porque esta es una función que agregamos al 24 de julio. Y bueno, acá estábamos comentando también, siempre comentamos con él qué hermosa show que pudimos dar ese día. Debe haber algo también que, digo, más allá de la parte profesional, la deben pasar bien, porque son amigos hace tanto tiempo. Debe ser una cosa como de... Mirá, nosotros tres... Socios fundadores. Somos fundadores. De ratones. Y a él lo tuvimos en brazo, los tres. ¿En brazo? Sí. Él es el hermano de Charlie. Era así. Era así chiquito. Ahora no, ahora lo soy más así, ahora soy así. Ahora en brazos te presto, no sé, la nariz, la lente te doy, para que tengas. Sí. Bueno, y bueno, somos de devoto. Y vienen de un gran show en la Rambla. Fue un momentazo. ¿Qué es eso? Tú viste en la Rambla de Mar del Plata, enamorando a un público diverso y feliz, ¿no? Sí. La llegada de un público masivo, Juanse. Entiendo que el postmasterchefismo te sorprende con... El postmasterchefismo me hizo puré. Público enorme, niños, señoras. Contame, contame todo. No, está todo... Tuvo bárbara tu participación ahí, ¿la pasaste bien? Sí, aparte yo viste que depende cómo me vista o cómo esté ataviado, que parezco una más, una señora más, de las que va por la calle. Sí, sí, te han tratado de señora, te han tratado de señora. Me preguntan a recetas, me dicen, ¿el caldo cómo es? Le digo, mire, ahora no puedo. Me estoy sacando los documentos, por ejemplo. ¿Y a alguien le pasaste? Me están por entregar los lentes de contacto. ¿Una receta le pasaste a alguien que te abordó? Sí, paso, sí, yo puedo pasar recetas, puedo cocinar ahora. ¿Estás cocinando más en tu casa? Sí, sí, mucho más. Sí. Te divierte este otro perfil. Estoy cocinando todo lo que encontré. Está bien, eso es lo que... La gente no comía y ahora cocino. Te enseñan a aprovechar lo que hay, con lo que hay ya tenés que inventar algo. Mirá, nosotros vamos aprovechando, vamos creciendo en nuestros hábitos y obviamente ya somos personas muy adultas y entonces ahora disfrutamos mucho haciendo lo que nos gusta hacer, que es tocar. Te quiero preguntar por la película, por el rock and roll cowboys. Sí, también aparecemos nosotros tres. Para saber un poco de... Él está atrás pero no se ve porque era muy chiquito. De cómo fue verse y ver un documental que es muy crudo y que cuenta una historia muy real. A mí es de los mejores que he visto contar la historia de una banda porque no se guarda nada, me da la sensación. Quiero saber para ustedes cómo fue, cómo fue hacerlo y cómo fue verse también, que por ahí no es fácil. No, yo... Te divertiste. Sí, la pasé, yo la pasé bien, aparte estuvo... Estamos en... Seguimos, va, seguimos. Nosotros no hicimos nada, lo único que hicimos fue hablar, digamos. Pero está, sigue ahí entre los 20 que te sugiere el canal para ver. O sea, es muy raro que pasé. Me hablaron también de hace dos, cuatro, cinco meses el estreno en la televisión de Brasil. Que es... El loco de ustedes. Claro. ¿Mirá? Sí. Y es porque es muy neutro, ¿entendés? El objetivo, lo bueno que tiene es que no quiere que la banda sea conocida, digamos. Claro. O que vos la tengas que conocer para poder verla. Es una... Es la imagen de una... Es una historia de una banda. Es una gran historia. Sobre una... Es espectacular la historia. Lo que pasa es que hay mucha documentalidad en lo nuestro, porque siempre desde nosotros, la madre de él, Lilín, al ser fotógrafa... Registró todo. Ya, claro, mi mamá también, del cine, la fotografía, el papá de él, ya sabemos quién es. Sí. Los más grandes. Viste, ya nuestra relación con los medios siempre estuvo vigente, digamos. Entonces, siempre nos tomamos la libertad de tener registros totales de casi todo. Y quiero preguntarte, Juanse, si hubo un debate, a Pablo también, a todos... Un debate. Respecto de mostrar una imagen más lavada, más edulcorada, o mostrar una imagen real de meterse a las internas para tratar de contar la verdad de la banda. Porque por ahí es más fácil mostrar los éxitos de la banda, los grandes momentos. Eso está regalado y también está. Pero contar lo otro es más audaz. Claro, ahí es el mérito de los directores y la forma en que encargaron el video. Y bueno, aparecieron las tensiones y las cosas que son... Son propias de todas las bandas, aparte. Completamente reales. Yo lo disfruté. Me quedo siempre con... Hay un código. Ustedes hace un rato decían, me siento de 19 años. Teníamos 15 años con Juanse, 16 años, y un código. Viste que es del barrio y de jerga propia. Y yo miro el documental y me cago de risa. Hay cosas que decimos... Cosas en clave todo el tiempo. Dos horas o más por día. Yo la única condición que puse para hacerlo fue hablar en off. No tomando off. O sea, hablar fuera de cámara. Entonces, hablé en off y eso le dio mucho contenido porque cuando vos hablás en off, vos lo que hablás está representado documentalmente por imágenes, filmaciones, fotos, ruidos inclusive. Entonces, eso a mí me gustó y fueron muy inteligentes ellos en tenernos mucho tiempo hablando. Porque vos entrás a hablar... Y relajás y te olvidás un poco. Te relajás y empiezas a tirar todo lo que se te ocurre en la... Te viene al marulo, viste, decir que... Está mirándolo a la cara y hay un grabadorcito apoyado, no es que hay una cámara. Y lo decís, y lo decís. Y bueno, de alguna manera lo de Masterchef es así. Yo la primera etapa de Masterchef no estaba así... Suelto y cómodo. No, no, sí, estaba cómodo, suelto, todo, pero es como... Una cosa es estar suelto y cómodo en la parada del 69 y otra cosa es pasar por la parada del 69 en un Rolls. ¿Entendés? Es otro tipo de soltura y comodidad. Entonces, la segunda parte, como vi que me habían elegido, pues a mí me eligieron en el programa mis compañeros, sobre todo Sol Pérez, hizo que yo me pudiera seguir concursando. Bueno, ahí sí me suelté. O sea, fui yo, todo... No es que no haya sido yo antes, sino que te soltás. Pero te soltaste, te encontraste más. La pasás bien. Y ya ahí se va un montón de... Yo creo que lo que me sirvió de todo eso y lo que nos sirve, a los que lo vemos también, es que se te van muchos prejuicios. Un poco no te estoy ensalzando a ustedes, no los estoy ensalzando, pero yo voy en el taxi y la gente que los escucha... Yo no los escucho, no, sí, los escucho. Bueno, la gente que los escucha contesta, te contesta a vos. ¿Viste? Cuando interviene él también. O sea, están formando parte de lo que es... Por eso hace tantos años que estás. Hay un y de vuelta. Bueno, yo creo que esto es lo mismo. O sea, la gente necesita... Que es una gran oportunidad que tenemos como sociedad, ¿entendés? Participar, que todos sientan lo que sentimos nosotros. O sea, ser nosotros mismos. No nos importa lo que nos digan. Ni que yo, después, a partir de eso, pensá que a Ceresesky le dije tres veces que no. El manager del año. El mejor manager del mundo. No es casual que haya sido elegido justo en los años en que estamos trabajando juntos. Bueno, no importa. Eso pasarlo por alto. Hay que ver quién empujó a quién, ¿no? ¿Se puede editar al vivo? ¿Él te juntó con el Papa? ¿O vos lo juntaste a él con el Papa? No, yo lo llevé, pero él hizo los traslados. Él dice que dijo, pedime lo que quieras, quiero ver al Papa. Y te llamó a la hora y te dijo, tal fecha te ves al Papa. Después yo lo llevé un par de veces más. Pero bueno, la pasamos bien. Pegaste onda con Francisco, ¿se puede decir? Pegar onda, cabe el término. Sí, es una figura, yo creo que es históricamente lo más importante que nos pasó a nosotros. Lo conociste antes de ser Papa. Todos los que hablaban de querer insertarse en el mundo, mayor internación insertada en el mundo que tener un Papa argentino, no hay. Entonces, desde ese punto de vista es importante. Y también fue importante porque, por ejemplo, yo soy muy amigo del Padre César, le mando saludos. El cura Roquerón, amigo de la familia, de él, todos lo conocemos. Ahora lo conociste vos también. Y hasta de él, que estamos haciendo lo posible por bautizarlo. Pero bueno, lo que pasa es que vamos a tener que cambiar el nombre. ¿En serio le adhieren el prepucio? Le vamos a poner a... La contracircuncisión. No, no, con contact. Está bien, está bien. Le van a pegar el prepucio a vueltas. Con plavinil, plavinil se usa. Bueno, no, no hace falta, eso es otro tema. Bueno, y vos fíjate que estábamos hablando con Francisco, los tres, o estábamos con el Tano Rosario, Ariganelo, con nosotros. Entonces, le mando saludos de Padre César. Me dice, Padre César, le dice a él, ¿quién, el musicisti? Y le dice, sí, el musicisti, el pelo largo. El pelo tiene con el pelo largo, sí. Ah, mandarle saludos, qué sé yo. Bueno, se empezó a reír porque... Padre César está cerca de Piti. Es Piti también, lo cuida o algo así. Exacto. Él toca, él se toca musicisti. Él le puso musicisti a César, ¿viste? Y nos estábamos yendo. Vos pensá, la plaza San Pedro llena de gente, italianos, alemanes. Y el golpe, qué sé yo, de acá donde estoy yo a donde están ustedes, se sienten, ¡eh! Y papá, ¿nos está gritando a nosotros o...? Yo me voy a sacar la palopa del oído. O sea, ¡eh! Y nos damos vuelta y dice, sí. Y nos mira y en el medio le asombra toda la gente. Dice, decirle que se corta el pelo, me grita. Espectacular. Es una cosa de locos, la memoria que tiene. Es espectacular. Qué grasa. O sea, aparte la informalidad esa sorprendió porque el tipo nos grite a nosotros. O sea, es rarísimo porque él, viste, no... Él saluda a muchas personas y es muy amable. Pero justo se ve que lo quiere y lo aprecia mucho porque evidentemente tenía muy presente su recuerdo, ¿no? Bueno, tenemos a... Hay unas gotas cayendo y no es bueno eso, ¿eh? Hay guitarra, acústica, el extra. ¿Qué pasa, Bambi? Traje este hombre... Ahí va a tocar, mirá. ¿Lo ponés la mano acá? Va a tocar, va a tocar el bajo violín, ¿no? El de McCartney, el chiquitito. Hermoso. Es liviano. Gasolina. 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 Yo la tengo por vos. Cuando salgo a la pista, siempre pierdo el motor. Gasolina. Gasolina. La tomo por dos. En el fuego la tiran. Y ninguno quedó. A veces digo que no. A veces digo que no. Dame pista, porque ahora me voy. Si me das gasolina, yo te doy mi canción Gasolina, yo la tomo por vos Y de fuego la tira, y ninguno quedó A veces digo que no 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 Gasolina, dame, dame Gasolina Yeah Qué bien Qué bien ¿Cómo entra esa guitarra? Con los solos, ahí la única eléctrica Hay una eléctrica Hacía falta Noivo ensamble Me imagino que debe haber gente que todavía se los comenta Porque fue realmente tú El docu sigue girando Sí, fue la primera vez que pudimos Acá en nuestro medio traer una producción internacional de escenografía De grabar en vivo Yo le di mucha prioridad al público Entre nosotros Le dimos mucha prioridad ¿Qué significa eso? Que pusimos un módulo de micrófonos Gastaron más guita el sonido Para captar el sonido Para captar al público Más que la banda rindiendo así Como uno se podría fijar en detalles Digamos, de interpretación Porque se nos fue la mano Se nos fue la mano con las entradas Pensamos que iba a ser un show De 15.000 personas Esa es la verdad Nos superó ampliamente Claro Y entonces, bueno Estaba previsto también ser superados En eso hay que reconocerlo también Y nos ayudó mucho ¿Pero ustedes en el retorno Escuchaban más a la gente? ¿Cómo? En el retorno Escuchaban más a la gente Si vos ves las imágenes El DVD o lo que fuere Ahora en el formato que sea Y escuchás o escuchás el disco Hay mucho más público Prácticamente que violas Digamos Entonces, es porque está un poco Intencionalmente llevado así Porque fue una manera nuestra De decirle gracias al público Pero también estamos acá Ensayamos Y a pesar de todo Creo que dimos algunos shows más Además de ese, ¿no? Sí, sí El a pesar de todo ¿Qué hay en ese a pesar de todo? ¿Qué quiere decir? No, aquí ya es otra etapa Estamos en otra frecuencia Bambi Ahí llegó Bambino Llegó el cloro El líquido de frenos Sí Bueno Viste Gaby y yo Hablamos hace ya Mucho por teléfono Y estamos en una conexión Muy fuerte Y Juan Pablo Es como que Nunca se cortó No, tenemos nuestra mesa directiva Mental Digamos Es como un escritorio virtual Mucho antes de que existiera Toda esta tecnología Que hay hoy Porque ya no hacía falta Estar en un edificio Ni nada Y bueno Y esas decisiones Yo creo que son siempre acertadas Porque lo está demostrando Esto que nos está pasando ahora Se lo podemos adjudicar a lo que sea Pero el encuentro este fortuito De este disco que grabé con Papo en el 92 La película La película de Diego Levy Juan Sebastián Espectacular también Conocido por Andrew Luke Oldham Que es nuestro último disco Biograma 2.22 Tremendo Y su aporte en el Locu también Está buenísimo Y va sumándose Muy bueno La edición del vinilo De la Plague de MTV Entonces todo eso Hace un combo Y nosotros vamos donde sea Ustedes siguen adelante Y sí Aparte estamos cómodos No hay ¿Cómo te puedo explicar? Hay una etapa en la que ya Es hora de estar Realmente Digamos Compartiendo La alegría De tocar No Las dificultades Que ofrece El mundo del espectáculo Claro Entonces va más allá Podrías vivir quejándote O vivir disfrutándola A lo que te pasa No, es que te complicás ¿Para qué? Pero ves al que vive quejándose Decís que infeliz Bueno, está bien No podés contra eso Vos podés hacer un gran esfuerzo Por mantener la cordura Pero ante la reacción Interpectiva De tu propio temperamento Yo creo que lo mejor Es dar un paso al costado Para disfrutar Que todos disfruten Sí, claro Si uno es el motivo De la complicación De esa vida Dar un paso al costado No está mal Porque ya Quiere decir que Si sigue complicada No era él Era vos Era vos Entonces bueno Vamos a hacer El ex sano ejercicio Ahora vamos a plantear Una especie de ejercicio virtual Vamos a tocar otro tema Sí Excelente Vamos No soy un extraño Todo el mundo Todo el mundo sabe Cuanto te amo El diablo sabe Que un dragón No cabe No cabe en la nave No cabe en la nave Solo quiero darte No cabe en la nave 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 tuyo, Pablo. No, no, yo le dije... Lleva el ritmo suave. Sí, MVP total. Tranquilo, tranquilo, una cosa de locos, de locos. El apoyo acá con las acústicas. Sí, bueno. Son dos acústicas, ¿no? Juanse no está haciéndolo solo, está haciendo el bambino una cosa. Tremendo solo. Tremendo, bambino, tremendo, Gaby. Tremendo. Es un momento importante del show este también. Claro. En el Rex. Y porque este tema, este tema te quiero preguntar, porque hay una versión que es la del disco, digamos, y después la hicieron más funky por ahí en vivo, y esto también son diferentes. Además, tenemos acá en un momento en que él hace cosas increíbles y es espectacular vivirlo también. Nos gusta disfrutar. Si fuera por nosotros, hacemos cuatro temas en dos horas. Cada tema de medio. Hay que tratar de administrarlos bien. Claro. Y bueno, eso también te genera ideas también para incluir otros temas que por ahí nos olvidamos de hacer o no tenemos esa sensación. No siempre uno acierta. Claro. La ventaja de tener tantos temas conocidos es que te da posibilidad de armar un buen show, pero la desventaja es que a la hora de elegir siempre alguien te va a recriminar no haber tocado... ¿Cuál dejaste afuera? Claro. Eso está buenísimo. A mí lo que me gustaría preguntarte es, ¿te das cuenta cuando haces una canción que puede alcanzar una trascendencia como La Nave o como tantas otras? Yo tengo una caja registradora en el estómago. No, no te das cuenta. No, no, no. No te das cuenta. No el éxito de la canción La Trascendencia. Pero hay algo extra que te pasó con algunas de tus grandes canciones. ¿Sabes lo que pasa? Yo lo que hago es que cuando estoy con él o cuando estoy con él es indistinto. Puedo hacer cualquier cosa. O sea, esa es la verdad. Y de esa libertad surge. Y yo con él hago... Yo toco pensando en qué es lo que él va a hacer en el bajo, ¿entendés? Que es una ventaja enorme. Porque mi papá era músico polifónico. Él tenía que escribir en partituras lo que él escribía, lo que se le ocurría. Yo no... Si bien estudié lectura o escritura musical, no la tengo en cuenta. La partitura mía es la memoria. Entonces, claro, tengo registrado su estilo, todo. Entonces, igual que él, sé lo que va a hacer. Es una ventaja. Es una ventaja. Juan de memoria. Ahí se juega toda... Se arma toda la estructura. ¿Y qué pasa? ¿Cómo termina haciendo eso? Termina siendo algo que yo escucho en un grabador de periodista, pero ya lo escucho sonando... No, son Guillermo y Palermo. Ya sabés cuando va a ir al segundo palo. Guillermo y Palermo. Ya sabés cuando va al primero. Y Riquelme. ¿Vos estudiaste piano? ¿Tudiaste piano? Me acabo de acordar. No, pero con mi vecino. En la comisaría. Puerta a puerta. Eso también. Eso es bastante. Puerta a puerta con mi vecino. Sí. Con Jorge Silicas. Ah, sí, claro. Yo vivía... El profesor de guitarra también. La casa de al lado. Sí, sí, sí. Mi primer profesor. Silicas, que siempre sospechamos que era un agente griego... Posible. Británico, de doble ciudadanía. Vivía así, al lado de tu casa, es verdad. Yo no sabía que estabas al lado. Este griego de doble ciudadanía. Ah, impresionante. En una planta baja y yo estaba en la planta baja de al lado. Siempre que me ponen los griegos a Inglaterra, siempre. No, una cosa increíble. Bueno, hay otra canción. ¿O no? Sí, pero no me acuerdo la lista. Yo tampoco. Preguntá a Pablo. ¿Y cuál? El otro pedazo. Ya sé, pero ¿cuál era el otro? No, ese no le... Esa no. ¿Me subís el volumen? Mirá con qué modales te lo pide. Es hermoso. Está Juanse. Un par de canciones. Y el 11 de noviembre en el Gran Rex. 11 de noviembre en el Gran Rex. No se olviden. Vos de Gran Rex está teniendo fechas todo el tiempo. Y va. Ya me estoy agotando de tanto caminar Hace dos horas que ando detrás de un poco de gran Sigo dado vuelta y solo y me digo otra no hay Parezco un alienado, nena Que no sabes dónde está Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo das? Si yo ya puse plata Y el pedazo no está Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo das? Si yo ya puse plata Y el pedazo no está Gabi ¿Por qué no me lo da? ¿Por qué no me lo das? guitar solo 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 ya está hermoso espectacular suficiente visión cumplida tremendo bueno muchas gracias a ustedes gracias Juanse muchas gracias de corazón sos un crack un fenómeno realmente que tengan suerte que estos rayos que van a caer ahora no peguen en el techo no cayó una gota y bueno y bueno un saludo un saludo un saludo muy grande a todas las municipalidades gracias gracias a todos espectacular Gaby muy bueno Pablo gracias a todos sonó Juanse por acá hay una pausa y se viene vuelta y media hay una para hay una pausa